¡Suscríbete al canal! Dos equipos con un ataque espectacular, así que cuidado con los contragolpes. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Los once titulares de la formación visitante serán los siguientes. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. ¡A disfrutar todos de este partido! Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. ¡Haz víncula! ¡Grom barrida ahora y saque de manos! ¡Ando en el centro! Hasta ahí se dio lo que se daba. Ahí está, la pelota es suya. Ahí cuenta con apoyo. Inter, qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Esta tarjeta amarilla ya lo deja acondicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Tiene de nuevo la posesión. Esa es pelota buena. Ahí está, ¡golazo! ¡Golazo! Un gol soñado, magistral, que se levante el mundo entero. Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido. Porque estas cosas no se practican, esto sale por instinto nomás. Ha tenido el instinto y la capacidad de poner el cuerpo, la mente y todo a disposición para que esta jugada termine en gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Esa barrida pudo terminar en penal. Ramírez. Se viene atacando, no está solo. Ahí se quedó tapado en la defensa. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro, ¿qué hará? Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no puede ser. Pira por Pucco y no llega bien. Al fin, ahí lateral. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera el juego. Se acerca el primer poste. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Loca! Ya era hora, la insistencia había sido demasiada y se merecía caer este gol. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Bueno, solamente le faltó a este jugador que encabeció que le sirvió en un cafecito. Porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para que marcaré. Y por ahora el marcador está Bosa-Ciro. ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer, podría hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Calderón. Este pase tiene potencial. ¡Picó el balón! Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. ¡Brillante! ¿Qué diría yo? Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Tapa bien el cintro! A jugar al fútbol con las manos ahora. ¡Manda el cintro! Así resuelve el teama, mandando la pelota al córner. Lleve el córner al centro del área. Se fuma el peligro después del córner. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Qué buena pelota! Pone fin al peligro. ¡Momento de tomar una decisión para el señor referí! ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Darío Benedito! ¡Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada! ¡Excelente control! ¡Levanta la pelota! ¿Podés creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. ¡No! 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 Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. ¡Y ahí son gordillos! Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. ¡Se viene el área! ¡Ojo con ese aparece Roberto Fabián allá, la barriendo! ¡Final! ¡Final de la primera parte aquí en la bombonera! ¡Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. ¡Y cómo podía ser que no! ¡Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado a la defensa, tan molesto que es este delantero, al final, lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia. Ahogando completamente al rival en la primera parte, Boca quiere continuar esto ya en el complemento con una ventaja tranquila para el cuadro cenense. Boca que pierde la pelota. Calderón. Ahí va, ahí busca mover la pelota. ¡Ahí está, ahí puede ser! ¡Se viene! ¡Vaya colchón, vaya ventaja! ¡Tanto diferencia! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Continuamos con el partido y Boca sabe que está intratable, no lo puede parar. Podría contar con espacios de sobra para seguir. Gran intercepción de la pelota. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Ahí leí de la ventaja. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Pero esto que no prospera. Atención que el equipo está buscando el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! ¡Hay cuatro goles de diferencia! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir, 4-0. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Viene ahí para meterse en el trayecto. Y mirálo cómo se va el arco rival. Este es para Tarjeta Roja, el último hombre. Le ha mostrado Tarjeta Roja sin dudarlo. Decidió que era una posibilidad clara de gol. Y no lo pensó Fernando. ¿Qué le vamos a hacer? Y se llevó la tarjeta roja. La pelota que llega fácil a las manos, seguras del arquero. ¿Cómo pueden perder el balón ahí? Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ya tiene amarilla, me parece que se viene la expulsión. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, y si tempranito a cambiarse. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró. Rápido. Y al final consiguió el gol. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Ha barrido muy bien, sin falta, elegante. Y ahí le llega la ayuda. Os están esperando en la reflexión. ¡Qué buena tapada! ¡Qué buena tapada! Ha robado muy bien el balón abajo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Llegó a cortar bien el centro. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. Le dan la ley de la ventaja a Boca. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Darío Benedito. Ha llegado limpio la pelota magistral. Acá puede venir un contragolpe. Jason Gordillo. Ahí recupera la pelota en su área. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Y con lo último evitado que se vaya. Desde ahí no falla. Bien ahí para repeler el disparo. Con esto llegamos al final del partido. ¿Con qué cara va a volver a casa este cuadro visitante? Bueno, Fernando. Esto sí que es una sorpresa. Nadie lo esperaba. Y lo que vemos por lo agultado de la diferencia del marcador es increíble. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!